Hola a todos, mi nombre es Lady González Alfonso y les voy a hablar sobre el valor de la sencillez. La sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. Charles Norley Warner Definición Cualidad de sencillo Etimología del latín singelus Antivalor, altanería, es una forma desagradable de la expresión por medio de gritos y buscar la forma de sobresalir, ya que en otra más sutil y agradable no es viable para la persona que quiera aparecer como el personaje de la situación en la cual se cree que la persona que más grita es quien tiene la razón. Abuso del valor La persona sencilla puede ser incauta y fácil de engañar porque se entrega. Muchas personas tratan de manipular o interferir nuestros actos por medio de gritos y si la persona no es razonable o porque no tiene modales ni cultura, lo mejor es ignorarlo. O solicitarle que cuando desee dialogar en otro tono, con gusto se le atenderá. Pero por el momento, para evitar malos entendidos es mejor no hacerlo. Y si no hay entendimiento, entonces se usa la palabra mágica. Por favor, respete y verás qué resultados obtienes. Antecedentes Antecedentes La Biblia católica pondera a la humildad como algo muy deseado por Dios. Es tan grave el orgullo que la Biblia muchas veces opone la falta de sencillez a la maldad misma, como veremos en algunos textos. El Antiguo Testamento habla de la sencillez, pero también siendo implacable con el orgullo de aquellos que quieren seguir siendo así. Precursores 1. Immanuel Kant Abril 22, 1724 Al 12 de febrero de 1804 Königsberg, Germani Precursores Desde la filosofía, Immanuel Kant afirma que la humildad es la virtud central de la vida, ya que brinda una perspectiva apropiada de la moral. Aplicar la humildad o la sencillez realmente es una virtud que no lleva por mandato, sino que se forma cuando uno decide de qué manera vivir la vida. No es hereditaria, no es transferible, es elegible. Características 1. Libertad 2. Humildad 3. Autenticidad 4. Empatía Características Libertad Es estar libre de disfraces y complicaciones, cualidades que garantizan el trato veraz y sin dobleces. Humildad Humildad No necesita adornos ni hacer ostentación, porque es como el agua, que sin tener ni gusto, ni sabor, ni color, es igualmente necesaria. Autenticidad Para ser auténtico, hay que empezar por ser sencillo, no escabroso, dificultoso, arduo o peligroso, deseoso de mostrarse tal cual es, sin afectación ni ningún decorado, empatía, ponerse en el lugar de los demás. Clasificación La sencillez se encuentra clasificado como un valor humano que ayuda a las personas a contener la necesidad de decir o hacer gala de sus virtudes a los demás. Una persona que vive la humildad, hace el esfuerzo de escuchar y de aceptar a todos. Cuando más aceptamos, más se obtendrá el cariño y reconocimiento. Porque una palabra dicha con sencillez, tiene el significado de mil palabras agradables. Tipos 1. Reconoce que no eres el mejor en todo, ni siquiera en una cosa. 2. Reconoce tus faltas. 3. Sea agradecido por lo que tienes. 1. Reconoce que no eres el mejor en todo, ni siquiera en una cosa. No importa cuán talentoso seas, siempre habrá alguien que pueda hacer algo mejor que tú. 1. Identifica a quienes sean mejores que tú y las áreas en las que puedas mejorar. 2. Reconoce tus faltas. 3. Juzgamos a los demás porque es mucho más fácil que mirarnos a nosotros mismos. 4. Desafortunadamente, es algo completamente innecesario y en muchos casos contraproducente. 5. Juzgar a los demás causa conflictos en las relaciones y dificulta el desarrollo de nuevas relaciones. Incluso aún peor, hace que dejemos de intentar mejorar nosotros mismos. 3. Sea agradecido por lo que tienes. Supongamos que te graduaste de una universidad prestigiosa con el primer puesto de tu clase. Realmente mereces reconocimiento por las horas de estudio y empeño que hayas puesto en tu desarrollo académico. 4. Imagina ahora a una persona tan inteligente y dedicada como tú, pero con una familia que no la apoya. 5. Que haya nacido en un lugar diferente o simplemente que haya tomado una mala decisión en el pasado. Podrías estar en sus zapatos en este momento. 5. Ventajas 1. Tranquilidad de espíritu 2. Austeridad como un atributo 3. Valorar más allá de lo material 4. Aprender a respetar y ser humilde 5. Desventajas 1. La persona sencilla puede ser incauta y fácil de engañar porque se entrega, pero el engaño, como no es real, no la puede afectar. 2. La erudición es el adorno del buen decir que convierte a las frases en un laberinto donde se encuentran enredadas las ideas y donde se suele perder la gente sencilla. 3. Aplicaciones 1. Tratar a todos igual 2. Ponerse en el lugar de los demás 3. En la vida diaria de cada individuo, respetar su forma de pensar Ejemplos 1. Sin importar quién sea, qué tenga o qué no tenga, todos merecen el mismo trato con respeto 2. Ponerse en el lugar de las personas y tratar de entenderlos 3. Si una persona tiene diferentes formas de pensar, creencias, religión o nivel social, debemos respetarla 4. Frases célebres 1. Los hombres grandes son sencillos, los mediocres ampulosos 5. Jaime Luciano Blemms, filósofo y sacerdote español 6. Se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más sencillo 6. Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense 7. Hay situaciones en la vida en que la verdad y la sencillez forman la mejor pareja 7. Jim de la Bruyere, escritor francés 8. Reflexión ¿Ya lo pensaste? Practicar el valor de la sencillez nos trae muchos beneficios como persona en diferentes aspectos 9. Se trata de respetar a las demás personas sin importar sus creencias, religión, formas de pensar o nivel social 10. Deberíamos reflexionar y darle mucho más valor a las personas de nuestro alrededor que a lo material 10. La sencillez es hermosa e irradia frescura 11. Paz, confianza 12. La persona que tiene la dicha de practicar este valor 13. Posee grandes oportunidades de ganar prestigio 14. Aprecio, de dejarse querer, de generar confianza 15. Te invito a que lo pienses 15. Video 16. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la sencillez 16. Conclusión 17. Es el valor de ser humildes y empáticos con la gente 17. Sin importar los títulos profesionales o el reconocimiento que se tenga ante otros 18. Nos permite ser conscientes de que otros merecen nuestro respeto y buen trato 19. Sin importar nuestro estatus social o prestigio social 19. Es la gracia de llevarnos bien con las personas sin discriminarlos 19. Estuvo con ustedes su servidora Lady González Alfonso del CBT 103 de la Especialidad de Recursos Humanos 1AUR 20. Como inicié me despido 20. Y recuerda 21. La sencillez 21. Consiste en hacer el viaje por la vida 22. Solo con el equipaje necesario 22. Charles Dorley Warner 22. 22.